¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un vídeo y hoy estamos haciendo algo totalmente distinto que es un unboxing. La realidad es que primero tengo que hacer un par de aclaraciones. La primera aclaración de todas es que esto que viene acá es un golpe que me di esta mañana, que me di un estante contra la frente, me hice pelota, la verdad, y me quedo la marca todavía, así que bueno, sepan disculpar, pero necesitaba mucho hacer este vídeo, aparte quiero ver el libro, lo quiero abrir de una buena vez. Y bueno, la otra es que si notan un poco la voz media rasposa o media fea es porque he estado enfermo hace unos días y bueno, estoy tratando de recuperarme ya, así que bueno, ya se va a ir y sepan disculpar estos errores. Bien, lo primero que les voy a comentar es que hace una semana yo, algunos se habrán visto, hice un book tag de los siete pecados capitales y en el pecado de la envidia yo tenía que elegir un libro que quería conseguir sí o sí, pero que me da envidia que los demás tengan y yo no. Bueno, ese libro por suerte que yo vengo buscando hace mucho tiempo lo conseguí, finalmente lo pude conseguir de pura suerte, realmente de pura suerte, y acá está para ser abierto en este mismo instante, yo no lo abrí, así que estoy desesperado y espero que bueno, que les guste el vídeo, que sea algo un poco fuera de lo normal, pero gracioso la vez. Bueno, vamos a comenzar. Acá como ven está el libro embalado, así como lo manda Mercado Libre, no hay trucos, está totalmente sellado, cita por todos lados, papel, no lo he abierto, la verdad que estoy desesperado por abrirlo. Algunos, supongo que ya a esta altura del vídeo, sabrán de qué libro vamos a estar viendo en este vídeo, si no, vayan imaginándoselo. Bien, vamos a empezar en este momento tan tenso del vídeo. A ver, no sé si se va a ver ahí. Voy a dar la verdad de no romper el libro, porque me mata. Vamos a cortar acá. Voy a sacar la cinta. Ya se puede observar qué libro es. Solamente es la cinta. Ya se puede observar qué libro es. Seguramente ya habrán descubierto si vieron la letra, y la verdad que es el descenso de Jeplón, y acá con papel, no sé qué detener mi dirección o algo, en tapas dudas con sobrecubierta de Grijalvo. La verdad que impecable este libro, no lo puedo creer. Al fin tengo este libro. Lo esperé tanto tiempo. Vamos a sacarle esto. La verdad que el libro está impecable. No lo había abierto. Lo abro recién ahora, en este vídeo, en vivo. Es de tapa dura con sobrecubierta. Acá está totalmente bellísima. Acá se pueden ver cómo son las letras, la tipografía. Excelente, la verdad. Las dos caminas amarillas, como me gustan a mí. Bueno, acá la sobrecubierta, que la vamos a sacar, para ver la tapa. Bueno, es de tapa negra con las letras en dorado. La verdad que este libro está impecable. Parece nuevo, no lo puedo creer. Estoy muy contento de por fin haberlo conseguido. Lo pagué a un precio muy barato, 180 pesos argentinos. Lo enganché. Apenas la mujer había subido la publicación, la compré. Ni siquiera le di tiempo a que suba una foto de la publicación. Fue muy, muy gracioso. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño vídeo, este unboxing, algo medio raro en el canal. Pero la verdad que me divertía y tenía muchas ganas de compartirlo con este libro, sobre todo porque ustedes saben lo que yo esperaba comprarlo. Hace muchísimos meses que lo vengo queriendo encontrar y no lo encontraba por ningún lado. A todos los que hayan participado ahí en el que hayan comentado en el booktack de los 7 pecados capitales, felicitaciones a los que adivinaron, a los que me conocen, que me dijeron, Martín, el libro que vos querés es el descenso de Sheflon. Muy bien, felicitaciones a ustedes. Voy a ponerlos acá al final del vídeo para compartirlo también con ustedes. Bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño vídeo. Les dejo las redes sociales, como siempre, aquí abajo en la caja de la descripción. Nos vamos hablando por ahí, me pueden preguntar y yo realmente trato de responderles a todos y a veces algunos se me escapan. Si es así, háganmelo recordar. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima con un vídeo más. ¡Gracias!